Y el sector empresarial le hizo nuevamente un llamado a las universidades y colegios para que adecúen sus ofertas académicas a la exigencia del mercado actual. Que el país, además del tema del salario mínimo, tiene que ir pensando y mirando. Nosotros estamos viviendo una etapa en que la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial está cambiando el trabajo en la forma en que lo conocemos. Las habilidades que se requerían antes para un puesto de trabajo ya no son las que se requieren. Entonces son cosas que el país como país tiene que ir viendo cómo se ajusta para poder ser competitivo. Para que nosotros los panamés puedan... ¿Para más se está quedando atrás, licenciado? Hombre, yo pienso que si no nos ponemos al día nos vamos a quedar atrás. Fíjate, antes era impensable poder, por ejemplo, contratar a una persona, ejemplo, digo yo, a un inglés lo contratas en Francia para que trabaje desde Japón en una empresa panameña. Y ese sujeto jamás ha pisado Panamá ni pretende pisar Panamá, pero labora acá y se le deposita en una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo. Entonces esas cosas han cambiado el mundo. Están cambiando el mundo, la inteligencia artificial, la robótica. Entonces es necesario que nosotros nos ajustemos para que podamos hacer cosas, ¿verdad? Entonces todo eso es un parte de los análisis que hay que hacer para ir adelante, para tener un país como lo hemos tenido, de primer orden siempre. ¡Gracias!